China planea construir un camión de riel gigante para lanzar aviones hipersónicos al espacio. El sueño de la NASA se hace realidad. China planea construir un camión de riel gigante para lanzar aviones hipersónicos al espacio. Informa el News Itali 24. Depender de la propia energía del avión para despegar requeriría una enorme cantidad de combustible. Y para garantizar la seguridad durante un despegue a baja velocidad, los científicos e ingenieros han tenido que hacer concesiones en el diseño aerodinámico y la disposición de los motores que aceptan a la eficiencia del vuelo a alta velocidad. Pero, mientras que en el pasado estos proyectos no pasaron de la fase de discusión, esta vez es diferente. China pasa de las palabras a los hechos. Y los científicos que trabajan en el proyecto confían en poder resolver los diversos problemas. La tecnología de lanzamiento electromagnético rece una solución prometedora para superar estos retos y se ha convertido en una tecnología de frontera estratégica que persiguen las principales naciones del mundo, escribió el equipo, dirigido por el científico Li Shaowey, del Departamento General Magnetoeléctrico del Instituto de Investigación de Tecnología de Vehículos de Vuelo de la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China, CASIC, en un artículo revisado por expertos y publicado en la revista académica China Acta Aeronáutica el 6 de febrero. Para probar la teoría, CASIC, uno de los principales contratistas aeroespaciales y de defensa de China, ha construido una instalación de pruebas de levitación magnética de alta velocidad con vías de bajo vacío de 2 kilómetros, 1,2 millas, en el corazón industrial de Daton, provincia de Shanxi. Esta instalación puede propulsar un objeto pesado a velocidades cercanas a los 1.000 kilómetros por hora, cerca de la velocidad del sonido. En los próximos años, la longitud de la línea de pruebas se ampliará hasta alcanzar una velocidad máxima de funcionamiento de 5.000 kilómetros por hora. Se trata de la instalación de propulsión electromagnética más ambiciosa del planeta, preparada para apoyar el desarrollo de la próxima generación de ferrocarriles de alta velocidad y recopilar datos científicos y de ingeniería vitales para el proyecto de lanzamiento electromagnético espacial. Mientras tanto, en Jinan, capital de la provincia oriental de Shandong, también está en funcionamiento otra gigantesca pista de Maglev para apoyar experimentos con trineos electromagnéticos de ultra alta velocidad, bajo la supervisión de la Academia China de Ciencias, CAS. China no es el primer país que propone un sistema electromagnético de lanzamiento espacial. Tales conceptos llevan flotando desde la época de la Guerra Fría. En la década de 1990, la NASA intentó llevar esta idea del papel a la realidad, siendo el primer paso la construcción de una minipista de prueba de 15 metros. Sin embargo, debido a una financiación insuficiente y a dificultades técnicas, la longitud real de la pista terminada fue inferior a 10 metros. Finalmente, el proyecto se desechó y los dirigentes gubernamentales y militares reorientaron los recursos hacia el desarrollo de una tecnología de catapulta electromagnética de baja velocidad para portaaviones. Pero el USFOR, el primer portaaviones equipado con esta nueva tecnología, ha estado plagado de problemas. Durante la presidencia de Donald Trump, se quejó de que el rendimiento real de las catapultas electromagnéticas era muy inferior al de sus homólogas tradicionales de vapor. La Marina estadounidense también ha reconocido públicamente que la tasa de fallos excesivamente alta del sistema de catapulta electromagnética del FORG ha provocado una reducción de la capacidad de combate de todo el grupo de ataque del portaaviones. Debido a los importantes reveses sufridos por la tecnología de lanzamiento electromagnético, el ejército estadounidense ha abandonado el desarrollo de algunos proyectos relacionados, como los cañones de riel, y ha destinado los fondos ahorrados a los misiles hipersónicos. Ahora, China ha recogido el éxito cedido por Estados Unidos. No obstante, Li y sus colegas se muestran cautos. En las primeras fases de su investigación, descubrieron una sorprendente omisión por parte de la NASA. Nunca se realizaron pruebas en el túnel de viento para determinar la viabilidad de separar el avión espacial de su pista. La idea original de la NASA era que acelerar el transbordador espacial a solo 700 kilómetros por hora bastaría para eliminar la necesidad de un cohete de primera etapa, pero los científicos chinos creen que esta velocidad es demasiado baja. China planea construir un cañón de riel gigante para lanzar al espacio aviones hipersónicos más largos que un Boeing 737, mientras Pekín acelera su carrera hacia la Luna. Los científicos han tenido que hacer concesiones en el diseño aerodinámico y la disposición de los motores. La tecnología podría reducir los costes de lanzamiento a una fracción del precio actual. Científicos chinos están trabajando en la construcción de un cañón de riel electromagnético gigante que se utilizará para lanzar aviones hipersónicos de 50 toneladas al espacio. Los ingenieros y científicos de China llevan trabajando en el proyecto denominado Tengyun desde 2016, pero tras una reciente serie de avances significativos realizados tanto en el lanzamiento electromagnético como en el vuelo hipersónico, creen que pronto se podría enviar a personas al espacio. El cañón de riel será esencialmente una pista de lanzamiento electromagnética gigante, utilizada para acelerar una aeronave hipersónica a Mach 1,6, lo que significa que viajará a casi el doble de la velocidad del sonido, Mach 2. Con un peso de 50 toneladas, los gigantescos aviones serán más largos que un Boeing 737, con más de 129 pies. Tras el lanzamiento, el avión se separará de la pista, encenderá su motor y entrará en el espacio. Si el proyecto tiene éxito, la nueva tecnología podría reducir los costes de lanzamiento a una fracción del precio actual. Esto la convierte en una tecnología atractiva para empresas como la NASA y Space X, que aún no han descifrado el código para construir con éxito un lanzamiento electromagnético a esta escala. Pero crear estas máquinas futuristas no ha sido sencillo. Depender únicamente de la propia energía del avión para despegar requeriría una cantidad significativa de combustible y el equipo también se enfrentó a dificultades para encontrar una forma de combatir los peligros de un despegue a baja velocidad. Los ingenieros y científicos se vieron obligados a hacer concesiones en el diseño aerodinámico y la disposición de los motores, que aceptan a la eficacia de vuelo a alta velocidad de la máquina. No es la primera vez que China plantea proyectos de esta naturaleza, aunque muchos de ellos no salieron de la mesa de dibujo. Pero esta vez los científicos que trabajan en el proyecto Tengiun confían en poder resolver los problemas actuales. La tecnología de lanzamiento electromagnético rece una solución prometedora para superar estos retos y se ha convertido en una tecnología de frontera estratégica que persiguen las principales naciones del mundo, escribió Li Xiaowei, científico jefe del equipo, en un artículo publicado en la revista Acta Aeronáutica el 6 de febrero. Para probar la teoría, la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China, KASIC, utilizará la instalación de pruebas de levitación magnética de alta velocidad de 1,2 millas de largo y vía de bajo vacío de Datton. Las pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones de alta velocidad de levitación magnética de Datton, de 1,2 millas de largo y vía de bajo vacío, que suelen utilizarse para investigar la tecnología de los trenes de levitación magnética. Las pruebas se llevarán a cabo en el Laboratorio de Levitación Magnética de alta velocidad de 1,2 millas de largo y vía de bajo vacío de Datton, que se utiliza generalmente para investigar la tecnología de los trenes de levitación magnética. El objetivo original del laboratorio era proporcionar una plataforma de pruebas clave para la tecnología de trenes de levitación magnética de tubo de bajo vacío. Pero como la instalación puede propulsar objetos pesados a velocidades de hasta 1,000 kilómetros por hora, los científicos utilizan ahora la base para pruebas aeroespaciales. En los próximos años, la instalación de pruebas de Datton se ampliará a 37,2 millas de largo, para alcanzar una velocidad operativa máxima de la asombrosa cifra de 5,000 kilómetros por hora. El laboratorio está considerado una de las instalaciones de propulsión electromagnética más ambiciosas del planeta, según South China Morning Post, por lo que ahora se utilizará para recopilar datos científicos cruciales para el proyecto de lanzamiento electromagnético espacial. China no es el único país que explora la creación de un sistema de lanzamiento espacial electromagnético y de aviones hipersónicos, ya que la NASA y la Marina de los Estados Unidos intentaron anteriormente dar vida al concepto con éxito. En la década de 1990, la NASA intentó construir una mini línea de pruebas de 49 pies, pero sólo logró completar unos 32 pies debido a dificultades técnicas y a la falta de fondos. El ambicioso proyecto acabó desechándose y los militares dedicaron sus recursos a desarrollar una tecnología de catapulta electromagnética de baja velocidad. La Marina estadounidense implantó esta tecnología en el USFORG, pero ha reconocido públicamente la elevada tasa de fallos del sistema de catapulta electromagnética. Ahora, Estados Unidos ha vuelto a centrarse en el desarrollo de cañones de riel y misiles hipersónicos. Sin embargo, China sigue avanzando en sus investigaciones sobre cañones de riel electromagnéticos, manteniéndose a la vanguardia con sus fuentes de alimentación de alto rendimiento, su tecnología de control de precisión y el desarrollo de dispositivos electrónicos capaces de resistir fuertes interferencias electromagnéticas. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.